Donde le venimos planteando que nosotros, los trabajadores de río, necesitamos una mejora de precios de pescado, porque el sábado, o sea, el pescado se exporta en dólar, pero acá se paga en peso. Es una vergüenza que a esta fecha que estamos, se esté pagando entre 7 y 10 pesos la pieza de sábado y la estén exportando a 3 dólares 70 centavos. También hace dos o tres meses atrás, también le venimos diciendo que el río y los pescadores están pasando por una situación muy crítica, por la gran bajante del río Paraná que tuvimos, y que estamos perjudicando mucho a nuestra especie. ¿Cuál entiende usted la solución para atravesar este momento de crisis? No, en realidad la solución que nosotros le planteamos fue una veda provisoria, donde lo cual ellos no aceptan, porque al haber una veda tienen que pagar un subsidio, y ellos lo que no quieren es pagar subsidio. Ellos hablan de un subsidio a las cooperativas de pescadores, ¿no estarían de acuerdo en un subsidio individual? No, no, lo que habló la Ministra hoy, que fue los subsidios que están entregando a las cooperativas de pescadores, son microemprendimientos, son microemprendimientos a futuro. Yo también tengo unos de esos emprendimientos en Alto Verde, donde se está haciendo una sala de elaboración de pescado, donde hay una cámara de frío, una que la pagó el Ministerio de la Producción en el 2011, y otra que la pagó el Ministerio de la Nación, pero los proyectos que nosotros hemos presentado nos llevan mucho tiempo, nosotros recién vamos por la obra a mitad de la cera, así que se puede imaginar para cuándo vamos a terminar esa sala, nos va a llevar dos o tres años más, o sea que estamos hablando a futuro.